Buen día, buen día, buen día, para todas, todas y todes. A ver, cuando hablamos de este frente de todos, a muchos nos ha tenido la unidad. A muchos les pareció una estrategia muy buena, la única manera de arrancar al matrismo, hacia la obligatía del poder, después de cuatro años horribles, nefastos, cargados de endeudamiento, de fuga, de atraso, desarcelamiento de derechas, de apertura indiscriminada, cuatro años brutales en contra del pueblo. Fuimos a este esquema de unidad. Bueno, así como por arte de magia, logramos suturar el pasado. No sé si las heridas, porque hay heridas que no suturan. Pero cuando vemos conductas ayer, como la de Sergio Massa, conductas que no comprendemos, que ya le sirve al país, un diario de Madrid, un diario español, el mismo discurso de Macri. Massa saldrá a pedir, la apertura indiscriminada en las escuelas y el regreso a casa. Olvidándose que hay 47.000 muertos. Esto indica que vamos a tener un regreso de la pandemia brutal en este invierno. Que todos queremos volver a casa, a clases, pero, ¿cómo? La discusión es cómodo. Vacunando, en qué condiciones. Ningún país del mundo volvió a clase en estos términos. Bueno, Massa, diciendo, junto a Macri, que hay que volver a clase. Massa, descartando un indulto, y amnistía a los presos políticos, dando por sentada la corrupción cocinada en la olla del laufer, en la olla de la política exterior de los Estados Unidos. El mismo Massa saliendo a golpear a Venezuela. Esta Venezuela criminalmente bloqueada en todo el mundo con un único objetivo, que estalla en chavismo, no para que puedan restaurar la democracia. Miren, la Unión Europea acaba de desconocer a Guaidó y desconocer a Maduro. En estos momentos que la Unión Europea hace esto, Massa se despacha de esta manera. Miren, los gringos lo único que tienen. En Venezuela es quedarse con la Franja del Orinoco, la mayor reserva petrolera del mundo. Bueno, entonces tenemos a Massa, irresponsablemente, jugando con Macri en la apertura de las escuelas. Percibiendo a los presos políticos y condenando a Venezuela. A ver, yo me hago parvo de la conducta de unidad. Y vos, Massa, quiero, le pido a Cristina que se cuida sobre esto. A ver, ¿qué dice Cristina de esto? Ustedes saben que este Massita se caracteriza por los grandes negocios a espaldas del pueblo. Yo no soy quien para determinar la legalidad de los negocios. Si la legitimidad no es legítimo a hacer negocios a espaldas del pueblo. Para nada, ¿eh, muchachos? Para nada. Por eso, la responsabilidad de la unidad es nuestra, pero también en ellos. También en Massa. ¿Cómo se va a despachar con esto? Porque realmente lo que tiene Massa es romper el frente de todo para ser servil a la estrategia del matrimonio. Imponiéndonos de una minoría irrisoria que es el Frente Renovador a la enorme mayoría kirchnerista peronista esta particularidad, este rumbo que él ha elegido, el primer rumbo que elegimos todos nosotros. Por eso me parece que es un tema estudiante. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. ¿Qué se mueve atrás de esto? Tampoco. No creo que lo haya hecho solo. Estas cosas no se hacen solas. Estas cosas tienen algún guiño. No sé de quién. Ahora sí tienen que aparecer. En el kirchnerismo, vos es clara. Me gustaría escuchar a Máximo que piensa de esto. Me gustaría escuchar a Cristina que piensa de esto. Digo, uno no puede fingir demencia en momentos en que se juegan directrices neurálgicas, centrales, de una construcción política. Esos corrimientos al centro, a cambio de música y promesa, a mí, en lo particular, me asustan, me meten temor, me hacen acordar a épocas remotas a las cuales ningún argentino quiere volver. Esto ha sido un ataque delantero, un ataque por la espalda, de un personaje que todos toleramos, que todos simulamos, que muchos fingimos de mente, y miramos para otro lado, pero es un personaje que nos disgusta profundamente, un personaje provisado en los estados, un tiempo como uno de Julián. Y que se va a tratar la política argentina y hace estas cosas. Y como si fuera factor decisivo en la construcción del frente de todos. El frente de todos será lo que debe hacer en la historia en la manera que respete los más y menos intereses populares. Que cuide los precios, que cuide la tarifa, que cuide la jubilación, que le meta mano a los poderosos, que vuelva a cobrar impuestos como cobraba Néstor Kirchner, que es mil millones de dólares por ahí. No haciendole concesiones por para al poder y a los mismos. Por eso creo que que el rumbo está asegurado con el tinerismo, no con estas cosas. La verdad, yo no soy nadie, la verdad no soy nadie. Soy un negro preso de mis condiciones y por mis condiciones. con todo respeto, mi cariño le pido a máximo y a destino que se pida. Como este, presidente, la Cámara de Diputados de la Nación, mucho por nosotras, sale a pedir la apertura indiscriminada de escuelas, ¿eh? ¿Qué sabemos si la pandemia va a calar entre las mismas? Si en el futuro inmediato tenemos miles de mismas muertas. ¿A quién nosotros reponsamos? Que fomenta y profundiza la persecución y la estigmatización de los compañeros presos políticos y que vulnera la integración latinoamericana atacando gratuitamente a Venezuela. Esta Venezuela alteramente perseguida por los oyentes nos gustaría escuchar a Máximo y a Cristina de Diputados. Ojalá así sea. Bueno, y ahí estaba el arte de la editorial de Luisito de Día atendiendo al muchacho al muchacho tilingo de Victoria, ¿eh? Sí. Sí, el narco de él aquí. Sí, sí, y el pedido también, ¿no? para Máximo y Cristina sobre algunas definiciones, ¿no? Que estaría bueno que salgan a decir, pero sí, buen editorial. Ahora la quiere grabar, lo estoy viendo, estoy viendo los portales, ahora la quiere grabar Massa con una supuesta declaración contra el fondo, como diciendo, acá el fondo no nos va a imponer nada, pero no fue casualidad lo que dijo este muchacho contra nuestros compañeros presos políticos, esa ofensa a nuestros compañeros, no es casualidad, seguramente alguien se lo pidió, me da la sensación que se lo pidieron desde la calle de piedra. Sí, sí, se lo pidieron, se lo pidieron, Javi, es harto sabido que él piensa eso de Venezuela y no hay con qué darle, no hay con qué darle y... Espero que nuestros compañeros legisladores desoigan esta voz que es minoritaria desde el punto de vista electoral en el frente de todos y sigan adelante con las soluciones políticas que necesitan nuestros compañeros porque nuestros compañeros están presos por política y necesitan de soluciones políticas, ¿no es cierto? Y eso es otro, ¿no? el tema del indulto que también se posicionó Massa y que la verdad que también ya desde ahí directamente ya no acompañamos a la de Venezuela y lo de los compañeros que deberían ser indultados cuanto antes las repudiamos directamente, ¿no? Para mí es un repudio sobre lo que se dice sobre lo que dijo Massa del indulto parece a mí que es así que no corresponde tampoco yo sé que uno puede si quiere entre comillas justificar que la prensa bueno, no uno puede también evadir y él le hició a Adrede a dar esa respuesta entonces ahora que ahora que se la banque bueno, bueno este sí nos tenemos que bancar somos nosotros porque él es tan y eso no tiene que parar menos duda que nos lo tenemos de bajar nosotros que él no 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 no